A la raza del Team Frío, ok, levanten otra vez la mano, la raza del Team Frío, ok, perfecto, hasta el Team Frío, carnal, si tanto te gusta el pinche frío, ¿por qué ese chaquetón cabrón que traes? O sea, yo veo al güey, yo veo al güey que, ah Team Frío, llegaría así en resaque, así en camisa de resaque. Pero es que es lo que no entiendo carnal, es lo que no entiendo, es como si Team Calor, alguien levantara y a 45 grados y un chingo de cerveza, no, nada más a 45 grados, alguien trajera así, güey, unos pinches térmicos y las chingas, oye güey, qué tal loco, no, me gusta un chingo que me azul, me gusta un chingo que me azul, entonces hay contradicciones. Ahora, les gusta meramente, damas y caballeros, de los del Team Frío, que cuando vas a hacer pipí, en el caso de las mujeres, o cuando los hombres vamos a hacer del dos, eso es de Team Frío, ¿A poco te gusta hacerle así y decir, ay, está bien frío?